¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos en el Real! Gol, 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 gol de la Real Sociedad cuando decíamos que no había tirado a portería, consigue marcar el primero del partido, lo hace, cuando estaba ya agotado ese tiempo añadido, pasaban 10 segundos, marca Juan y el 0 a 1. Y de la forma menos pensada, ¿no? Ahora vemos la repetición, fíjate aquí, falta contundencia, puede despejar, no lo hace y mete la pierna ahí, creo que es turutuza de la manera que puede, evita el despeje y llega Juan y llega también a Ollantzaba que están siguiendo esa jugada y acaba marcando gol, ¿no? De la manera menos esperada, ¿no? Cuando parecía que llegaba el 0 a 0, que lo tenía todo contra Osasuna, pues fíjate, un balón largo, falta contundencia defensiva y marca el gol a la Real Sociedad. Bueno, viendo la repetición, un típico de Montoya en el inicio de la jugada, cómo ha ido recuperando centímetro a centímetro, metro a metro, hasta poder quitarle el balón a Montoya. Ahí está recibiendo la pelota Vela, se apoya Vela, busca combinar, lo hace y va a recibir la pelota con la puntera, el centro, gol, 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 gol. Gol de Juanmi que marca el tercero de la Real Sociedad, extraordinario en la carrera, Carlitos Vela por la banda derecha, cómo interpretó también el contraataque el hombre que acabó resolviendo, cómo entendió que él debía correr por el otro lado para poder llegar y rematar la Real Sociedad que pone la guinda al triunfo ante un Valencia ya desesperado con uno menos que ha puesto coraje, ha puesto corazón, pero que se va a llevar una nueva derrota de esta Liga Santander. Y nadie puede decir que no sea justo el tercer gol de la Real Sociedad, lo buscó a todas formas y lo encontró finalmente con la contra, que entra con el interior, ahí lo tenemos de Carlos Vela con la zurda y a un pelín forzado el malagueño Juami, igualmente consigue rematar, ya no puede hacer nada Diego Árdes ya había hecho suficiente con el penalti que había parado la Real Sociedad, es una fiesta de alegría. ...y golpear la cara del jugador rival, ahí se llevó Pazeta María, corre la garganta de Llorente, el alabez por lo mismo, él lleva el balón, se protege, pone la mano, pero si golpeas la cara del rival está muy penalizado y está sacando Amarilla por ese tipo de acción. ...aló para Vela, se metió hasta la cocina, el centro, gol, 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 gol de Juami que marca el segundo de la Real Sociedad, no le paró nadie a Vela, se metió hasta línea de fondo, tuvo todo el tiempo del mundo de buscar el centro y por el otro costado apareció Juami para abarcar el segundo. ...queda mucho partido todavía, pero es evidente que la Real Sociedad pone tierra de por medio, vean, vean cómo se va, es verdad que el despeje de Lombard creo que no ayuda nada con la espuela, aquí lo vamos a ver, el balón no es uniel francés y todo ayuda a que Juami, Alberto llegue relativamente solo para rematar. ...es verdad que lo hace por el palo corto y con poco espacio, pero ajusta también la pelota que la mete por el espacio, por el hueco y consigue marcar con la pierna derecha el cero, sí, ahí en el hueso. Lo que hemos comentado antes, siguen calentando tanto Canales, David Concha por parte de la Real Sociedad y del Málaga están Juampi, Recio y Javi Ontiveros, el jovencísimo jugador barbellino. ...ha servido Granero y atención al balón, mandó al fondo de las mallas y ha conseguido el gol, ahí lo podemos ver, fue finalmente Juanmi quien mandó el escérico al fondo de la portería y atención la Real Sociedad que consigue el segundo gol en el marcador. ...fallo claro de la defensa del Málaga, ahí podemos ver la repetición, sirve Granero el saque de esquina. ...sí, es que este plano nos va a servir porque el que está en la corta es el Chori que está evitando una posible acción de dos contra uno de los jugadores de la Real, se quejan los de Málaga porque visualmente dentro del área parece que no está limpio Juanmi, en este plano no lo hemos podido ver, pero el Chori se queda muy cerquita de la línea de fondo y podría haber habilitado a Juanmi. ...la repetición nos muestra el primer cabezazo de William José y finalmente Juanmi, más atento, el hombre más en punta, la Real Sociedad consigue. ...a Xavi Prieto que tiene Poechia en las botas al asedio de la Real Sociedad. Es Canales vendiendo el envío para Juanmi, el remate. ...el Cuelo, goles, gol. ...de la Real Sociedad, que estaba apretando el equipo de Eusebio Sacristán, lanzó el hombre a la corta. ...el perfil de la derecha, el remate de Juanmi, y Juanmi, el fauax alejado para Matias Enrio. Y ya está, del equipo de Eusebio San Cristal Ninguno de siempre Ninguno de siempre Lo estaba buscando el equipo de Eusebio San Cristal Y lo consigue con ese servicio corto Lo pone con poesía a canales Estaba papecha y cerca, pero no lo suficiente Pero como se desmarca, me arranca un pelín más rápido Consiga estos espacios que marcan diferencias Lleva a la perfección Cuando mire su marcador que estaba un pelín dormido Y consigue marcar cruzando de cabeza Nadie puede hacer que no sea punto Que la Real Sociedad marquen esta parte del fin Desde el partido En el dejecimiento de Eusebio San Cristal Y sí que es verdad que estuvo en el alquillo Pero hoy la segunda parte en los 25 minutos Estaba fantástico Y por lo tanto, ahora tiene que asesuar la situación Es decir, está incómodo cuando llevas con delante Pero ahora sí que en delante te encuentras con una real Con mucho más confianza Cuidado en esa pelota, Joaquín, el barba man ¡Gol! ¡Gol! Gol de Juanmi En la primera pelota que tocaba el 7 del equipo Donostiarra Primer balón que recibió En caro a Salvatore Sirigu para batir al cancerbero italiano Marca el tercero y probablemente finiquite el partido en la Real El gol de Juanmi Que insisto, no llevaba ni medio minuto en el campo Primera pelota que ha tocado y para adentro Saque frontal de Jerónimo Ruiz William José, poderoso En el choque, la fricción Se gira muy bien Busca esa carrera de Juanmi Cruza muy bien con la izquierda Porque él se iba alejando de la portería Fíjate que da la universidad afuera Y él cruza Siriguá contra pie Cruza muy bien y para adentro No se precipitó Busca el apoyo ahí de Xavi Prieto Prolonga para Carlos Vela Por la derecha Odriozola Recibe Chaval Mete el centro al punto de penalti ¡Juami! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡El primero! En el minuto 14 del primer tiempo ¡Juami adelanta el equipo Churriurín! Todo partió de la calma Y de la clarividencia de Raúl Navas Para no meterle un patadazo al balón ¡Qué gran centro de Álvaro Odriozola! Y otra cartulina amarilla Porque Juami Llegó a sacarse la camiseta Yo creo que no del todo Pero bueno, digamos Un gol y cuatro cartulinas amarillas En menos de 15 minutos Ahí como Carlos Vela Prolonga Posición correcta, por cierto Para Odriozola Y ahí ese resbalón de Ramis Remata libre de marca Ahí intenta llegar Ramis Pero se había resbalado Y como remata Juami Aquí lo vais a ver todavía mejor El gran centro, medidísimo Porque viene de tres cuantos La voy a poner para Odriozola Quiere colgar la pelota Va a encarar Delante tiene Diego Rico Se mete dentro No, era Simanovski El balón atrás El remate ¡Gol! 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 De la Real Sociedad Que empata el partido Tocó rápido el equipo de Eusebio El empate a uno Vamos a verlo otra vez Es Odriozola el que se mete Arrastra hasta tres Y excelente Zubeldia Dejando pasar la pelota Como diciendo Esto no va conmigo Esta se la dejo Al que viene por detrás Sí, la jugada fue buena De la Real Porque hacía tiempo Que no veíamos Cambios de orientación Íñigo Martínez Central izquierdo Cambia el juego radicalmente Y sí que es verdad Que obliga a la defensa Del Leganes a bascular Odriozola lo hace fantástico Lluís Porque sí que es verdad Que intenta penetrar Por la derecha Pues fuera de eso Natural Sporting Ante cualquier duda Que prefiere cortar el juego Aunque haga falta Buen balón interior Espera a Juambi La ficha de maravilla En cara a Morevieta Sigue Juambi El golpeo ¡Gol! 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 De la Real Marca Juambi Y levantaron de cuchara Desde la media cancha La descesión La pichó La durmió Juambi Que encargo a Morevieta Todo el mundo esperaba El tiro al palo largo Le pegó al palo corto Para batir a Pichu Cuellar Marca la Real ¡Va que se opre! Marca Juambi Y Juambi Demostrando por qué Eusebio Dando Dando la razón A Eusebio Porque está jugando Todo lo hace bien Desde el control Como en cara a defensa Se para Se planta Amaga En lanzamiento Al palo más alejado A su posición Y sin embargo El pase es de Es de Xavi Prieto Extraordinario Una barbaridad Extraordinario El control Ahí vemos como se planta Y le engaña totalmente A Cuellar Gran gol de Juambi De delantero Delantero De Juambi Que marca el primer Para la Real Sochera Varias cosas Para este gol Primera El gol de Tóquera Con muchísima rapidez La puso en el área La Real Y luego el tiro En ese palo izquierdo En ese frente de ataque Que se escurrió Yo creo En las manos De el guaraveta Diego Alves Vean como la pone Ahí de maravilla Para Juambi Y no está Toque todavía es nada Afortunado Diego Alves A la hora De intentar Cajar esa pelota No, es que no No tiene nada De fuerte Canales Espina el balón Muy bien Canales La pone a Juambi Que viene de cara Y ahora estamos Contro con la derecha Se queda sin ángulo Le pega con la zurda Y ahí obviamente Es un gol Es que está fuerte Es un gol Es que está fuerte Ahí está Yuri buscando a Juambi Viene a recibir la pelota Juambi Por detrás David Vieto La pelota en el área El bueno En la frontal Cuchadiza Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol de Juambi Que marca el segundo De la Real Sociedad Excelente la jugada Del 2 a 1 Como fue Excelente la jugada De 1 a 0 Y otra vez Una acción maravillosa En ataque de la Real Que acaba En gol Esta vez es Juanmi el ejecutor para el 2 a 1 Talento puro de Canales Canales recibe el borde del área Y con la metodoleta de la línea, fíjate, Canales ahí Se encuentra un bosque de piernas Un bosque de piernas, la naranja Que es lo que plantea cerrada Y lo que hace es tirar, vestirse de Michael Lau Y tirar una cuchara donde no haría espacio Para compasarlo con la carrera de Juanmi Fíjate, ahí, no hay sitio con ningún lado Solo un barrio, y qué bien lo hace Canales, y qué bien Hay que tener capacidad para impactarlo Con cierta niña Se olvida del buen pie, del buen toque Y ya el balón a la olla, intenta rematar Osumar tiene esa gracia para buscar un remate Tapone Canales El remate de cabeza, el gol ¡Gol! ¡Gol! De Juanmi Para la Real Sociedad Estallan de alegría esos aficionados Estalla todo Dorostia Estalla todo San Sebastián Vayan sacando el pasaporte Porque este sí que sí Ya no queda tiempo, ya no queda casi nada El gol de Juanmi El gol del empate Pone sexta a la Real Sociedad Y ahora sí, creo que pueden empezar a respirar algo tranquilos Los hinchas del conjunto Chiriurdín También Eusebio Sacristán También esos jugadores Fíjate que remate de uno de los más bajitos sobre el césped Remate académico de Juanmi Con la testa, con la cabeza Cruzándole imposible para Sergio Llega el empate de la Real Un gol Que vale un billete para Europa Y qué final del partido espectacular Johnny, qué edad que marcaba a Juanmi Nota, un contacto por detrás ¡Suscríbete al canal!